vicepresidente de la Convención Constitucional, médico y también entiendo que estudiante de magíster en salud pública. ¿Cómo estás, Gaspar? Muy buenos días, Lucía, y muy buenos días a todos quienes nos escuchan a través de la radio. Muchas gracias por tomar este tiempo para tener este contacto tan importante que es efectivamente que ustedes mismos los y las convencionales puedan aclarar ciertas dudas sobre el trabajo que está realizando la Convención Constitucional, pero en particular a ti valoro especialmente la toda la estrategia que has desarrollado precisamente para aclarar dudas que ya no tienen que ver solo con tus posiciones políticas, sino que también con ese mismo trabajo que la Convención Constitucional está realizando. Después, hoy día, de un día especial en la convención, ¿no es cierto? Ahí se votó por primera vez en el pleno, cuéntanos cuál fue tu impresión, tu sensación como convencional, como persona, como ciudadano, enfrentado también a este proceso histórico de cambios. Bueno, la verdad, mi experiencia personal desde el hemiciclo, mirando a todos nuestros compañeros, compañeras, fue fue de mucha emoción, fue de sentir que estábamos viviendo un momento que probablemente va a estar escrito en los libros de historia, el quince de febrero, como el primer día donde se sancionó en el pleno votaciones de la de la constitución, y la verdad que fue claramente un día histórico, y como vicepresidente, que estoy participando junto con la presidenta en organizar, digamos, en liderar este proceso, muy contento de que hemos cumplido el cronograma, porque esta fecha de quince de febrero quedó sanjada el año pasado, alrededor de noviembre, o sea, hace mucho tiempo teníamos establecido esta fecha como un hito, y logramos cumplirlo, por eso es que nosotros andamos siempre con el cronograma aquí, te lo muestro por la por la cámara, y este cronograma el que hacemos que se cumpla, este. Entonces, llegamos junto al al proceso de ayer del del pleno de liberación, en los plazos establecidos, y eso nos pone muy contentos. Eso, además, es muy meritorio, o sea, algo que que se ha conversado con especialistas, y lo hemos conversado nosotros también en el programa, es lo acotado del periodo de discusión que se le ha dado a la convención, incluso comparándolo con otros procesos constitucionales de otros países, los más recientes, el sudafricano, u otros que duraron harto tiempo más, aquí el primer trimestre se dedicó exclusivamente, y con justa razón, digamos, a definir cuáles eran los procedimientos y las normas. ¿Ha sido fácil o difícil llegar a este punto en el que se cumple, como tú señalas, el cronograma establecido para iniciar la votación en el pleno? Bueno, ha sido muy complejo, Lucía, ha significado mucho, mucho, por cierto, sacrificio, esfuerzo, trabajo en equipo, trabajo individual, y también trabajo colectivo, pero creo que la convicción de que esta es una instancia única en donde nos podemos poner de acuerdo transversalmente, y cambiar Chile, yo creo que ese espíritu es el que finalmente nos mantiene aquí, dándolo todo, y yo he dicho, yo soy médico de profesión, trabajo en el hospital de Palena, en la carretera Austral, y yo digo, para mí esto es como estar en un turno urgencia, porque estamos todo el día, todos los días, muy pendientes, muy presentes, y por cierto, contentos, porque hemos logrado sacar adelante los plazos establecidos. La gente no sabe necesariamente todo el trabajo que se realiza, ya sea en las citas que se hacen en el pleno, en las discusiones, en las comisiones que se pueden transmitir, sino que también lo que ustedes están realizando fuera de esos horarios de trabajo que son transmitidos a través de las cámaras, que son las reuniones con sus propios colectivos, en tu caso, independientes o no neutrales, también con otras coaliciones, o sea, con otros colectivos que también forman parte de la convención, precisamente para llegar de alguna manera articulada a las discusiones, precisamente por el tiempo acotado que tienen. ¿Podrías aprovechar de contar también eso, lo que ha significado este trabajo, que no es como se piensa en algunos casos, un trabajo que solamente se concentra en lo que realizan en el pleno, que ya es extendido, digamos, en términos de horario, ¿no es cierto?, desde muy temprano hasta muy tarde. Desde las reuniones que ustedes además sostienen, el trabajo con sus asesores los hace estar en un lamentable 24-7, que no es algo que queremos promover, pero que da la urgencia y la responsabilidad que asumieron están obligados a realizar. Así es, los trabajos yo diría que están compuestos de tres cosas principalmente. El primero son las sesiones en el pleno, el pleno del hemiciclo, la sala grande donde estamos los 154 convencionales, y allí vamos deliberando y votando las cosas más importantes, y eso ocupa varios días a la semana. Otro momento importante es el trabajo de comisiones, en donde nos separamos en grupos pequeños, somos siete comisiones, de 20, 25, 30 convencionales, según la comisión, y vamos desarrollando las normas y las propuestas de normas que vamos a dirigir al pleno para que el pleno sancione. Y el tercer tipo de trabajo es un trabajo que es fuera de cámara, fuera de transmisiones, que es cuando básicamente nos juntamos a construir las normas, a estudiar normas de otros países, conversar con expertos, con expertas, y también conversar con otros colectivos. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo. El tema de salud, por ejemplo, que es un tema muy importante. Es un tema que concitó mucho apoyo, y hay al menos ocho iniciativas de salud que están puestas sobre la mesa. Entonces, lo que tenemos que hacer los colectivos es ponernos de acuerdo en qué normas vamos a dejar, y las otras que no vamos a dejar, qué parte les vamos a sacar para considerar la norma que sí dejamos. En el fondo, tiene que ver con ponerse de acuerdo antes, para que cuando lleguemos al plenario, ya hayamos conversado, hayamos analizado los pros, los pros, y los contras de cada norma, y eso es lo que nosotros llamamos acuerdo prelegislativo, en el fondo, que es cuando nos ponemos de acuerdo, conversamos, escuchamos a los expertos, y en base a eso, tomamos la mejor decisión. Que también está en línea con lo que tú señalaste en algún momento, de tratar de concentrarse el trabajo, precisamente por la, por la premura del tiempo, por lo acotado del tiempo, eh, que tienen de discusión, es aquellas normas que sí van a tener sustento en el pleno, y desde ese punto de vista, es importante también aclarar a la ciudadanía, a propósito de que la semana pasada se señalaba mucho, se anulaba mucho en algunas redes sociales, que no fue aprobada la norma, que para qué piden que la ciudadanía presente normas, y después en el pleno van a ser rechazadas, o en las comisiones van a ser rechazadas, es importante entonces lo que tú lo señalas, que muchas veces esas normas forman parte de, o tienen incorporado temáticas que están incluidas en otras normas que son las que van a recoger aquellos pedazos para presentar una más contundente. Así es, incluso a veces puede ser, Lucía, que si tenemos siete normas que tratan de la misma materia, puede ser que aprobemos la más corta, y quizás no es la mejora, pero la más corta, porque a esa va a ser más fácil pegarle las partes de las otras que rechazamos. Perfecto. Entonces quizás hay una norma que es muy grande, muy larga, muy buena, pero como es tan grande y tiene tantos aspectos, quizás es difícil incorporarle elementos de las otras. Claro. Entonces, básicamente, puede ser un poco como enredado, cierto, de comprender, pero rechazar una norma no significa rechazar los aspectos o las ideas. Claro. Que están manifestadas en la norma, sino más bien tiene que ver con que la forma de organizar el trabajo mejor. Perfecto, como los principios. Otra parte de tu trabajo hacía precisamente explicar a través de las redes sociales, de una muy buena manera, a través de videos muy didácticos, muy claros, muy sencillos, y además muy inclusivos también, el trabajo concreto que está haciendo la convención, las etapas, y qué es lo que está pasando, te voy a pedir que avancemos sobre eso. Por ejemplo, ayer vimos la primera votación en el pleno. ¿Qué significa la aprobación o el rechazo de las normas que ayer se discutieron en el pleno y que venían de la Comisión de Justicia? Cada norma, primero, alguien subió una norma, esa norma se fue a una comisión, que puede ser un convencional, los pueblos originarios, o la ciudadanía. En la comisión, esta norma se amonona, se la agregan cosas, se le borran otras, se junta y se mezcla con otras normas, y cuando la norma está lista en la comisión, se manda al pleno. En el pleno, lo primero que se hace es votarla a lo que se llama en general. O sea, en general es decir, sí, está buena, me tinca, me tinca esta norma. Y cuando se apruebe en general, pasa a un segundo pleno, a otra sesión de pleno, donde se vota en particular. Y cuando se vota en particular, ya es porque está lista para ser aprobada y es el texto constitucional. Y en esa última etapa particular, se le pueden agregar algunas cosas o borrar otras también. Entonces, ayer vivimos la etapa de votación en general. De cada una de las normas. Estas abuelas, estas amalas, estas tías, de cada una de las normas. Perfecto. Y el día de mañana tendremos el pleno de votación en particular, en donde cada norma la iremos desmembrando, veremos si le agregamos una parte, le sacamos una palabra, le agregamos otra, vamos a ir, digamos, haciéndole lo que se llame indicaciones, y lo que se apruebe mañana van a ser las normas aprobadas para el borrador de texto constitucional de justicia. Qué importante, porque a propósito, nosotros vamos a tener en el programa más adelante a un académico de la Universidad de Santiago explicándonos cada norma en particular de las aprobadas ayer en la Convención Constitucional, pero hay un par de dudas que surgen todavía, hemos tenido a nosotros a varios especialistas aquí explicándonos lo que es el pluralismo jurídico, por ejemplo, o la idea de cambiar lo que se entiende por jurisdicción, que son algunas de las cosas de las aprobadas ayer, de las cuestiones aprobadas ayer, pero que todavía tienen ciertas dudas respecto de, por ejemplo, en el caso del pluralismo jurídico, cuáles van a ser los límites, cómo se va a integrar el órgano, o qué órgano se va a encargar de resolver los conflictos, entonces todavía hay tiempo para precisar, y es necesario avanzar en precisar, por ejemplo, acotar o explicar algunas cosas de mejor manera en el texto constitucional sobre, en particular, estas normas aprobadas. Exacto, el día de ayer en justicia aprobamos el artículo 2, que era el artículo de pluralismo jurídico, y básicamente esto es lo que se llama un principio, a los abogados les gusta hacer algunas metáforas, a mí también, y básicamente el principio es como que hay una habitación con la luz oscura, está llena de objetos, y tú prendes la luz, y la luz vendría siendo el principio, es lo que te permite ver lo que está en el lugar, pero no son los detalles de la habitación, los detalles los vamos a discutir probablemente con normas que vengan posteriormente, y el principio, que sería la luz de la habitación, es el principio del pluralismo jurídico, es decir, debemos comprender que existen naciones originarias, o pueblos originarios, que tienen algunas concepciones distintas de algunos elementos de la justicia, y eso es lo que votamos ayer, y por cierto habrá que entrar a picar, cuál es el límite, qué cosas no, de qué manera sí, porque puede ser desde una interpretación muy restrictiva, muy mínima, a algo digamos que sea un sistema paralelo, ¿cierto? Que probablemente nadie quiere eso. Perfecto. Qué importante lo que tú señalas con respecto a un sistema paralelo, que nadie quiere eso, porque una de las críticas que se ha hecho es la idea de la desigualdad ante la ley, que ante esto ya no seríamos todos iguales ante la ley, ¿no representa eso este principio aprobado? Por cierto que no, o sea, a mi juicio se ha caricaturizado de alguna manera por desconocimiento, ¿ah? Como que se ha entendido, por ejemplo, a mí me dijo una señora en la calle el otro día, o sea que si una persona de un pueblo originario asesina a mi hija, lo van a ver otros jueces y lo pueden dejar libre, una cosa así, y yo por cierto que no, esa no es la idea, no es lo que se está probando, se está probando que la luz de la habitación, que el principio será el pluralismo jurídico, es decir, entender que hay distintas formas de comprender las leyes o la justicia, y bueno, entremos a picar qué significa esto, y esto vendrá en los próximos informes y tendremos que ir delimitando y dibujando cuál será el alcance de esto. Perfecto, Gaspar, entiendo que te tienes que volver a la comisión prontamente, así que cuéntanos de qué se trata el trabajo que realizará hoy la convención constitucional. Bueno, el día de hoy tenemos una sesión muy importante, porque es la sesión de votación en general de las normas de forma de Estado. La comisión de forma de Estado es la comisión que se encarga de ver cómo se organiza y se distribuye el Estado, y se llama de forma de Estado y descentralización. Entonces, por ejemplo, cómo van a ser las regiones, qué órganos va a haber dentro de las regiones, qué tareas van a tener los gobiernos regionales, las asambleas regionales, las atribuciones, si van a tener posibilidades de hacer ley ellos mismos o no, qué cosas van a poder hacer, cuáles no, entonces, todas esas cosas generales van a ser hoy día discutidas en los 34 artículos de las normas que vienen desde esa comisión, serán votados en general, y el día viernes serán votados en particular, es decir, el detalle. En consecuencia, el viernes de esta semana es posible que tengamos aprobados en particular, es decir, en detalle, normas de la comisión de justicia, de los sistemas de justicia, y dos normas de forma de Estado y descentralización. Así que esta semana es una semana que nos tienen muy contentos, muy motivados, porque estamos sacando la pega adelante, estamos cumpliendo los plazos, y lo más importante, estamos dando satisfacción a todas las esperanzas y deseos que tiene la ciudadanía y que apuesta en este proceso. Así es, y de hecho ya lo están expresando, hay gente que nos está escribiendo precisamente por la entrevista que tú estás realizándonos hasta ahora, y hablan de que es un lujo escucharte, que te tienen respeto, y cariño, Gaspar, para despedirte entonces, te quiero pedir que le dejes un mensaje por una parte a la ciudadanía, y también, por otro lado, a tus colegas convencionales, a las y los convencionales, pensando en aquellas cosas en las que de repente es posible contribuir aún, que tú sientes que todavía falta para afinar un poquito más el trabajo de la convención constitucional. Bueno, la ciudadanía le diría primero que no nos suelten, que estén atentos, que estén atentas, que nos sigan, que vean lo que está pasando, que participen, que incidan por redes sociales, por cartas, por mecanismos oficiales, que estén atentos, que no nos suelten, porque esto lo necesitamos sacar entre todos. Y a los colegas y las colegas convencionales, les diría, pongámonos de acuerdo, pongámonos de acuerdo rápido, trabajemos, saquémonos la cresta por estos meses que vienen, tenemos que sacar esto adelante, y para sacarlo adelante tenemos que tener la capacidad de concentrarnos mucho más en las cosas que tenemos en común, que en las diferencias que tenemos. Y eso es un gran trabajo individual que hay que hacer, que por cierto, cuesta, cuesta, ¿cierto? Dejar a veces las mochilas de las creencias, de los prejuicios, mirar al otro, entender al otro, y entender que tenemos que ponernos de acuerdo con personas que piensan distinto a nosotros, porque eso es necesario para sacar esto adelante, y para eso estamos todos aquí, para sacar esto adelante. Así que hay que olvidar los complejos y tengo que hablar con la derecha, con la izquierda, con los religiosos, con los ateos, me da lo mismo, voy a hablar con el que sea necesario, porque esta cuestión tenemos que sacarla adelante. Y esa invitación a la ciudadanía que no los suelte, que estén atentos, me imagino que incluye el apoyo, pero también incluye desde tu parte, no sé, porque hay otros convencionales que lo pueden considerar de otra manera, ¿recepción a las críticas que sea posible de hacer, o a las dudas que se planteen? Por cierto, a mí me gusta mucho que hayan críticas, porque si hay muchas críticas en un sentido, me doy cuenta qué es lo que tenemos que aclarar. Por ejemplo, han habido críticas en relación a pensar que hay sistemas de justicia distintos o paralelos. Entonces, bueno, significa que no hemos explicado bien eso, y por eso yo trato de precisar que más bien corresponde a que algunos elementos circunscritos que van a ser discutidos después, serán distintos para los pueblos originales. Entonces, de alguna manera las críticas nos ayudan a calibrar mejor la cámara para saber hacia dónde tenemos que caminar, por eso yo las agradezco, pero lo más importante es que las críticas sean con respeto, con argumentos y no con agresión. Claro que sí, muchas gracias, Gaspar Domínguez, vicepresidente de la Convención Constitucional, médico representante además del colectivo independiente no neutrales, y muchas felicitaciones también por el trabajo que están realizando. A ti, a la mesa directiva, por supuesto, encabezada por María Elisa Quintero, a todas las vicepresidentas de la Junta y a los y las convencionales por el tremendo trabajo realizado ayer y que se expresó en un hito fundamental, que es la primera votación en el pleno en el día de ayer. Un abrazo gigante. Así es, abrazo, chao. Gracias por la entrevista, chao.